Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo campeón del mundo, Mercedes. Bueno, como todos sabemos, Jorge Lorenzo fue el que probó en el circuito de Silverstone el Mercedes WD05 que hizo campeón en la temporada 2014 a Lewis Hamilton y bueno, y tras esto, Mercedes quiere subir a un Fórmula 1 a otros pilotos como el múltiple campeón de motociclismo el italiano Valentino Rossi o al cuatro veces campeón de rally el francés Sebastiano Ye a un Fórmula 1 esto lo ha dicho el máximo responsable Mercedes Soto Wolf ha mostrado su predisposición de subir a sus monoplazas a los ídolos temazas tanto en motos como en rally y bueno, espero que en algún futuro esto se dé y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao